Buenas noches, Maximiliano Bravo para ir de Santa Fe. La consulta es un balance sobre lo que fue el partido. Y también preguntarte, Juan Manuel, si por momento al equipo le faltó un poco más de profundidad. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Partido muy disputado, intenso. Creo que en el primer tiempo tuvimos mejor y más claro manejo del balón. Y también llegando en varias oportunidades. No pudimos abrir el marcador. En el segundo tiempo se nos hizo más difícil entrar. Seguimos buscando. El partido se hizo más lento y no tuvimos la claridad que en el primer tiempo nos permitió crear situaciones. Y sí, nos faltó esa profundidad ante un rival que, a su modo, buscó hacer una posición diferente desde lo táctico en el segundo tiempo. Tapándonos todas las situaciones que nosotros habíamos creado en el comienzo del partido. Buenas noches, Juan Manuel, Matías Moroni, de Radio M Deportivo. Consultarle, ahora que ya finalizó el encuentro, si se dio el partido, qué pensaba usted o imaginaba otro tipo de partido. Bueno, nosotros intentamos sacar conclusiones ante la modificación de entrenador que tuvo Newells. El equipo que formó el adversario fue la primera vez que jugaban de esa manera. Y en el primer tiempo sí fue lo que buscábamos. En el segundo tiempo intentamos con todas las variantes ofensivas y la oposición del adversario no nos permitió abrir el marcador. Bueno, Manuel. Buenas noches, Hernández, de LT9. ¿Considera que este 0 a 0 le queda bien al trámite del partido por lo realizado de Unión a los 90 minutos? ¿O hubiese merecido un poco más de suerte desde los futbolísticos si hubiese tenido más intensidad a lo largo del partido en el juego? Bueno, yo considero que estuvo la intensidad. Quizás faltó encontrar ese espacio en los últimos metros, fundamentalmente en el segundo tiempo. Donde el adversario, con el posicionamiento, evitó las situaciones que nosotros habíamos creado a espaldas de los volantes. Y en líneas generales no sufrimos en nuestro arco. Entiendo que hubo un remate en el primer tiempo que controla Moyano. Y una aproximación en el segundo. Pero, por supuesto, que no tuvimos la frescura en el segundo tiempo de desarticular la defensa adversaria. Buenas noches, Germán Miganoqui de Cadena 3. Consultarle si a su entender este fue el partido más flojo desde que usted está como técnico de Unión. Muchas gracias. Yo creo que el partido fue duro, trabado. Y nosotros fuimos en la búsqueda constante del arco rival. Con modificaciones individuales y también de lo táctico en la parte final. Sin embargo, no pudimos abrir el marcador. El rival fue, creo yo, con una tarea correcta en la parte defensiva que nos impidió. Y bueno, es muy parejo el fútbol argentino. Quizá si hubiéramos estado certeros en el primer tiempo, abríamos el marcador y la disposición dentro del campo de los dos equipos se hubiera modificado. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Julián Bucolini para Radio Sol 91.5. Preguntarle por qué la decisión de García, más que nada, y de González al Banco de los Suplentes, si estaban al 100% y fue una decisión técnica y táctica de usted continuar con los mismos futbolistas en ataque y también saber qué fue la lesión de Kevin Zenón y cómo se encuentra el chico en estos momentos. Bueno, nosotros evaluamos durante toda la semana las situaciones de los jugadores en el aspecto físico, en cómo completan los entrenamientos. Y en ese caso son jugadores que vienen con alguna cuestión física y necesitamos que estén al 100% dentro del campo. De hecho, hoy está la ausencia de Acevedo, que venía teniendo continuidad. Y Zenón, la información que tengo, que le van a sacar una placa y espero que Kevin no tenga nada. Juan Manuel, buenas noches. Soy Luciano Villarroel para Radio Gol. Quería preguntarle por la situación de Nelson Acevedo. Bueno, que nos cuente un poco la determinación de que en definitiva ni siquiera pudo viajar a Rosario por la situación física. Y volviendo al partido, si cree que el equipo sintió la ausencia de un jugador que estaba siendo cada vez más importante como es el chaqueño. Gracias. Bueno, la respuesta de Acevedo ya la di. Y nosotros siempre buscamos que las ausencias se disimulen. Un jugador que estaba respondiendo, de hecho, Nelson. Esperemos que esté al 100% para el próximo partido. Juan Manuel, Lautaro Falcón para el T10 de Santa Fe. Quería preguntarle si lo conforma mantener el invicto en el torneo o más allá de esa estadística, venían a buscar los tres puntos y no se va contento con el resultado. Bueno, la búsqueda del plantel es la de ganar en el partido anterior, en este. Esa es la búsqueda constante. Nuestro objetivo es los tres puntos y no pensamos en otras situaciones. Vinimos a buscar los tres puntos y no pudimos lograrlo, nada más. Hasta ahí la conferencia de prensa. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, buenas noches. Gracias.